Muchas gracias, señora Monasterio. Mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos cuatro años, en los momentos más difíciles, incluso cuando la hipocresía de la izquierda y no digamos de la ultraizquierda, intentaban que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones, algo que siempre defendí por encima de todo, a pesar de la propaganda gubernamental insoportable que vivimos en España, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Mire, es muy difícil entenderse con ustedes, prácticamente es imposible porque no entienden que la vida son matices, que hay contrastes, distintos puntos de vista, y cuando parten algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral, con un partido que les ha enseñado todo. No he visto una sola propuesta de Vox que sea original, solo se han dedicado a esperar sentados a ver si el Partido Popular en alguna vez se equivocaba o si quedaba corto para ser y nosotros más. No han aportado absolutamente nada hasta este momento, pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!